Música Hermanos y hermanas, pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia ilumina tu vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy sábado tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración, nuestra media hora con Jesús. Cada sábado recordamos, hermanos y hermanas, la importancia del cenáculo. El cenáculo en las parroquias, el cenáculo en las capillas, el cenáculo en los hogares. Una hermana me comunicó la buena noticia del cenáculo en su hogar. Ella agresa el cenáculo no solo todos los sábados, sino todos los días, en tiempo de pandemia. Tiene más tiempo para orar y el cenáculo todos los días. Importante, hermanos y hermanas, en este tiempo de pandemia, que nosotros aprovechemos al máximo el tiempo para orar. Hay muchas personas que están trabajando desde sus hogares, otros que tienen menos tiempo para el trabajo, luego más tiempo para la oración. Esta señora puede ir todos los días al cenáculo, los cuatro misterios. Y cuántas bendiciones, cuántas bendiciones recibe un hogar, hermanos y hermanas, cuando se agresa el cenáculo. Yo estoy recomendando en los hogares donde hay contaminación, en los hogares donde hay brujería, donde hay maldición, el rezo del cenáculo todos los días, durante siete días. El rezo del cenáculo todos los días, durante siete días. Y durante esos siete días, un día de ayuno, preferiblemente el viernes. Un día de ayuno. Que hay demonios que no saben si no es con ayuno y oración. Y aquí, hermanos y hermanas, un remedio, un medio para descontaminar un hogar. Para anular una maldición que pesa sobre alguien. Durante siete días, el cenáculo, cada día el cenáculo, los cuatro misterios. Misterios gozosos, misterios luminosos, misterios dolorosos, misterios luminosos. Y durante esos siete días, un día, un día ayuno. Preferiblemente un ayuno entero, sin agua, sin alimento. Un ayuno para que esa maldición desaparezca. Para que el diablo sea vencido. Pero también podemos ofrecer el cenáculo, los siete días y el ayuno, por la conversión de un miembro de la familia. Para que mi esposo salga de ese adulterio, de esa vida de adulterio. Para que mi esposo deje esa violencia. Para que mis hijos se acerquen a Dios. Para que mis hijos se acerquen a Dios. Y a Dios son muchachos que se apartan del camino de la luz y de la verdad. Aprovechemos, hermanos, hermanas, el cenáculo y en las parroquias. Preferiblemente con el Santísimo expuesto. Y preferiblemente terminar con la Santa Eucaristía. Es una recomendación que hacemos a los parroquios. Un momento sublime de encuentro con Dios, de encuentro con la Iglesia, de encuentro con María Santísima. El cenáculo temprano con la peligresía. El Santísimo expuesto y terminar con la Santa Eucaristía. Qué momento de gracia. Qué momento de plenitud. Qué momento de encuentro. Qué momento para crecer espiritualmente en la vida de un presbítero. En la vida de un sacerdote. En la vida de un parroquio. El egreso del cenáculo. Santísimo expuesto. Y terminar con la Santa Eucaristía. La Biblia ilumina tu vida. Hoy sábado tenemos el texto de Juan 2. El verso 17. Juan 2. Verso 17. Dice la palabra. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito. El celo por tu casa me devorará. Jesús está en el templo. Expulsa a los vendedores del templo. Que han hecho de la casa de su papá. Un mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito. El celo por tu casa me devorará. El celo por las cosas de Dios. Que los sacerdotes tengamos ese celo por el templo. Que los sacerdotes tengamos ese celo por cuidar, por no profanar el templo de Dios. Que los sacerdotes tengamos el celo de una vida de santidad. De cuidar nuestro interior. De no profanar nuestras manos que tocan el cuerpo de Cristo. De no profanar nuestra boca que come el cuerpo de Cristo. Que saborean la sangre, que beben la sangre de Cristo. Que tengamos celo por lo divino. Que tengamos celo por cuidar el templo de Dios. Donde se celebra el culto sagrado de la Eucaristía. Donde se celebran los sacramentos. Que tengamos celo por la salvación de las almas. El celo de los sacerdotes. O bien los celos. Celo por nuestra vida en santidad. Celo para que el templo o la iglesia no sea profanada. Lugar de silencio, de oración. De recogimiento, de intimidad. El celo por la salvación de las almas. Que las almas crezcan y se conviertan al Dios vivo. El celo de los sacerdotes. Celo por su propia santidad. Celo por sus ovejas. Celo por la iglesia. Para que sea siempre un lugar de oración. De intimidad con Dios. De encuentro con los hermanos. Un lugar de culto. El celo de los sacerdotes. Su vida santa. La santidad en sus ovejas. La conversión de los pecadores. Y el celo por el templo de Dios. Un lugar digno. Donde se celebra por encima de todo. El sacramento de la Eucaristía. La casa. El celo por tu casa. Me devorará. Tenemos a Jesús con nosotros hermanos y hermanas. Y qué hermoso acercarnos a Él. Adorarlo. Y contemplarlo con el corazón. Con los ojos de su Madre bendita María Santísima. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu Amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu Amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente. En la hostia sagrada. En la plenitud de tu Amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hoy sábado hermanos y hermanas. Hacemos nuestra letanía de la constelación de amor. Dirigida al Espíritu Santo. Señor y Dador de vida. Que procede el Padre del Hijo. Respondemos. Desciende y despierta en nosotros. La conciencia filial. Amado eterno y adorado Espíritu Santo. Por la intercesión de María Santísima. San José. Soy mi Ángel Custodio. Desciende y despierta en nosotros. La conciencia filial. Eterno y adorado Espíritu Santo. Por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael. Los doce apóstoles de nuestro Salvador Jesucristo. Y por la intercesión de San Pablo, Apóstol. Desciende y despierta en nosotros. La conciencia filial. Eterno y adorado Espíritu Santo. Por la intercesión de San Lucas, Santa María Magdalena y Santa Marta. Desciende y despierta en nosotros. La conciencia filial. Eterno y adorado Espíritu Santo. Por la intercesión de San Francisco, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Desciende y despierta en nosotros. La conciencia filial. Eterno y adorado Espíritu Santo. Por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba. Desciende y despierta en nosotros. La conciencia filial. Eterno y adorado Espíritu Santo. Por la intercesión de San Diego de Pichilichina, San Juan María Vianney y San Cielo a fin de Salud. Desciende y despierta en nosotros. La conciencia filial. Eterno y adorado Espíritu Santo. Por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga. Desciende y despierta en nosotros. La conciencia filial. Eterno y adorado Espíritu Santo. Por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir. Desciende y despierta en nosotros. La conciencia filial. Eterno y adorado Espíritu Santo. Por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti y Santa Faustina Kowalska. Desciende y despierta en nosotros. La conciencia filial. Eterno y adorado Espíritu Santo. Por la intercesión de Santa María de Jesús Crucificado, San Moisés y San Elías. Desciende y despierta en nosotros. La conciencia filial. Eterno y adorado Espíritu Santo. Por la intercesión de María Santísima y de nuestras constelaciones de amor. Desciende, desciende, desciende con poder. Y despierta en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Ven, Espíritu Santo. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrame el efecto de la gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado eterno y adorado a Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!